Buenas tardes, pues en la toma que realizo, miren, chéquenlo, chéquenlo, hago una ampliación para que vean a la señora que va por uno de los pasillos del jardín Aná María Gallaga. Ya la señora pues está ingresando a lo que es esta parte del jardín, allá apreciamos más personas que pues ya están transitando pues por lo que es el área, el área del kiosco. Y por acá pues más gente también ya dentro del espacio del jardín Aná María Gallaga. Déjenme decirles que pues ya han sido retiradas, ya han sido retiradas las cintas que impedían la libre circulación. Miren, allá van unas jovencitas también, las cintas que impedían la libre circulación aquí en estos espacios del jardín más hermoso del estado de Guanajuato. El jardín Aná María Gallaga de Pénjamo. Y pues qué gusto, amigas y amigos, que pues ya esto pues va haciéndose más apertura, ya esto pues se está dando más libertad de movimiento a los penjamenses y desde luego a las personas que nos visitan. Lo que sí, no se retiraron las cintas de las bancas, señal de que pues todavía no se puede la gente sentar. Sin embargo, pues hay personas que están sentadas por ahí en las bancas. Hacerles una atenta y cordial invitación, pues a que no lo hagan, a que hay que cuidarnos todavía, hay que seguir respetando pues las medidas, las medidas que marca la autoridad sanitaria. Cuidar a los pequeñitos, que no retiren las cintas, miren ahí andan los niños jugando, hay que cuidarlos, evitar, evitar pues que vengan y dañen las cintas. Vuelvo a insistir, pues hay personas que ya están haciendo uso de las bancas, inclusive checamos esta, pues la propia gente ha retirado pues parte de estas cintas. Pero vuelvo a insistir, miren allá hay más personas sentadas en las bancas, vuelvo a insistir, pues hay que evitarnos, verdad, pues ahora sí por salud y todo, pues hay que evitar esa situación. Ya la autoridad municipal, por conducto del Consejo Municipal de Salud, pues ha determinado en un momento dado, pues retirar, retirar las cintas, que en su momento, vuelvo a repetirlo, pues eran un obstáculo, eran un obstáculo para la libre circulación, pues de las personas aquí en el jardín. En esta zona, pues ustedes lo pueden apreciar, se han retirado por completo las cintas, vuelvo a decirlo, probablemente pues las personas que, pues vieron que andaban quitando las cintas, pues han hecho casi lo mismo sobre las bancas. No tengo el dato oficial de hasta cuándo se podrán utilizar en forma plena, pues las bancas, las bancas de nuestro hermoso jardín. Pero mientras tanto, amigas y amigos, pues ya miren, obsérvenlo, ya la libre circulación, pues a todo lo que da. Ya usted puede venir al jardín Ana María Gallaga y circular, circular en todo su entorno, pues con toda la libertad que lo hacíamos antes de la pandemia. Pero vuelvo a reiterarlo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir utilizando el cubrebocas, hay que seguir pues respetando la sana distancia, desde luego hay que seguir pues también este, pues todas las medidas de prevención que marca, que marca la autoridad sanitaria. Miren, ahí viene una pareja, vamos a preguntarles, ¿qué se siente volver a circular en nuestro jardín, muchachos? Bien bonito, muy bien. Miren, ellos observan su cubrebocas y todo, respetando pues las medidas sanitarias. Allá vemos un grupo de jovencitas igual, pues también con sus cubrebocas. Entonces, vuelvo a reiterarlo, pues es, es una situación que pues nos da muchísimo gusto, muchísimo gusto que nos da. Aquí viene otra persona. ¿Qué se siente que ya está el jardín abierto de nuevo? Sí, ¿está contenta? Mire ya, por lo menos pues ya podemos disfrutar de este entorno. Sí, ¿verdad? Muy bien, que Dios la bendiga. Pues hay contento, hay alegría ya entre las y los penjamenses. Vuelvo a reiterarlo, ya se puede circular por esta zona del jardín Ana María Gallaga. Miren, voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo aprecien. Las bancas, las bancas siguen cubiertas. Aquí está. Sin embargo, pues vuelvo a reiterarlo, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bancas que están cubiertas. Sin embargo, pues hay personas cerradas, sentadas, perdón. Lo mismo en este otro espacio. ¡Buenas tardes! Pues, chéquenlos también, una, dos, tres, cuatro, cinco, las seis bancas que dan hacia el lado poniente del jardín Ana María Gallaga, pues observan todavía sus cintas de prohibido sentarse. Pues así las cosas, amigas, amigos. El acceso al kiosco, pues sí está bloqueado todavía. Voy a avanzar un poquito para que ustedes puedan, pues, apreciarlo. Que puedan. Allá van nuestros amigos motociclistas, hombre, claro que sí, la toma para ellos. Ahí está. Miren, el acceso al kiosco, pues sigue, pues todavía con la cinta. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Les hago una observación. Todavía no se pueden sentar. Sí, ya no, todavía no. No, miren, por eso son las cintas. Sí, está bien que me digan. Sí, gracias, gracias. Pero yo los felicito porque traen sus cubrebocas. Sí, mi amigo, muchas gracias. Gracias, sí, gracias, gracias. Pues yo creo que va a haber necesidad por ahí de que, pues, sí, se haga conciencia y, pues, no se sienten en estos espacios todavía. Vuelvo a repetirlo. Si ya se pudieran sentar, pues, protección civil, servicios básicos, pues, hubieran retirado las cintas. Pero de cualquier modo, amigas, amigos, hombre, qué gusto que ya se pueda circular. Y que ya podamos transitar por los pasillos y los espacios de nuestro jardín Aná María Gallaga. ¡Enhorabuena! ¡Gracias!